Es una medida bastante aceptable porque es una forma de cuidarnos y cuidar a toda la población. Es bueno debido a que prevenimos la propagación de este virus. Es bueno porque estamos viendo que están incrementándose muy aceleradamente los casos de coronavirus. Está muy bien, es por seguridad de uno mismo y para no contagiar a los demás. Es un bien necesario para evitar que se propague y esto se multiplique y se vuelvan bienes, la verdad. Realmente crean en lo que está diciendo el gobierno, pues que se queden en casa y tomen las medidas. Es importante estar protegidos y salir en lo menos posible o a lo más necesario. Pues que lo usen porque por unos podemos perder todos. Pues que la usen porque hay gente que de verdad no cree que sí es verdad. Que si no quieren estar más tiempo encerrado en casa, pues realmente tomen las precauciones que el mismo gobierno nos está implementando. Si nos cuidamos unos a los otros, podemos sacar adelante esto porque solo no podemos.